Grupo de Oro Presenta Al despertar más de 400 infantes entre niños y niñas de cuatro localidades de Buenavista Tomatlán no amanecieron en sus hogares sino en un refugio temporal luego de que la noche anterior por su propia seguridad fueron evacuados de sus viviendas por personal de la Secretaría de Marina Armada de México Desde el pasado 23 de mayo grupos antagónicos del crimen organizado se han confrontado en las comunidades de Vicente Guerrero, Pinsándaro, La Huinda y Paredes II La lucha que sostienen estos grupos en la localidad ha generado entre la población miedo, zozobra y psicosis Al interior de la institución educativa José María Morelos los niños corren, juegan y se divierten mientras que sus padres se reúnen en el centro de la escuela para escuchar las recomendaciones de los funcionarios municipales Alejandra Rodríguez Torres, encargada del área médica del lugar, reconoció Mira, ahorita alrededor de unas 30 personas han venido las enfermedades que más frecuentes son gastroenteritis, infecciones respiratorias crisis nerviosas y es lo más común que hemos visto ahorita están con psicosis, con nervios, con miedo por todo esto que está pasando, por toda esta contingencia Por su parte, una de las afectadas que pasó atención médica comentó Pues allá, pues nomás nos dijeron que nos saliéramos y nos venimos para acá, pues no supieron por dónde ir Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadraten Agencia Mexicana de Información y Análisis Agencia Mexicana de Información y Análisis ¡Gracias!